Hoy, Matías, llegó la banda Matías Buenos días familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video en nuestro canal Yo soy Anais Y allá atrás está toda la familia Spanglish Y ustedes están viendo a hoy Spanglish Y todavía no se han suscribido a este canal No se olviden de suscribirse presionando la cajita La cajita Roja Roja, yeah, he got it right Presionando la cajita roja que diga suscríbete Suscríbase ahorita Presionen esa cajita para que forme parte de la familia Spanglish Y así la familia Spanglish siga creciendo Bienvenidos al día 6 de Vlogmas Ya vamos en el día 6 Estoy súper contenta porque voy bien con los vlogs No me he desanimado en hacer los vlogs So ahí la llevamos Y hoy vamos a dejar a las niñas a la escuela Y después vamos a ir a comprar unos pandís Pancitos dulces ¿Para la dieta? Para la dieta Porque a la barba se le antojó su pancito dulce Y tenemos que Le tenemos que dar su gusto a la barba Pero sí Vamos a ir a dejar a las niñas Mira esa camioneta, está bonita Yo quiero una de esas Apúntale Quiero una camioneta, sí, miren Una de esas, así, ve Un día Algún día Algún día Llamero Pero Enis Vamos a ir a dejar a las niñas a la escuela Ahorita está ya un poquito Está frío ¿A cuánto está? Está 54 grados 54 grados Pero dice que va a llover Un poquito Y está muy frío Yo siento mucho frío Allá va la Kaeli ¿Qué hizo tu Mr. Pringles hoy? He pooped on the counter Se hizo Duki Duki Popó Caca En la cocina Mr. Pringles Y sabe a chocolate Dijo la Kaeli Y a la Kaeli lo huelió Y dice que sabe Lo olió Lo olió Y dice Y dice que sabe a chocolate That's gross Pero si vámonos A hacer lo que tenemos que hacer Y ahorita nos miramos En el próximo clip Bye Allá van Le digo I love you Give me a kiss Y dice I can't La adicción De mi esposa Mieta mi amor Pan dulce Hola familia Spanglish ¿Cómo están? Aquí estoy Ya esperando que salga isla Porque hoy es día temprano Hoy es miércoles Y salen temprano Y quería venir aquí Sentarme con ustedes Y hablar con ustedes Un poquito Estoy tratando He estado viendo mis clips Cuando estoy grabando Y yo hablo Cuando estoy yo hablando Me estoy tocando así Me toco la cabeza Me toco el pelo Y voy a tratar De no hacer eso Porque es como Distracción Entonces Voy a tratar De no estar tocándome Cuando hable Pero Quería venir Aquí Hablar con ustedes Y decirles A ver Cómo están Si les están gustando Los vlogs Todos los días Estos vlogs De Vlogmas Les están gustando Déjenme saber Abajito Si les están gustando Los vlogs Déjenme saber Pero lo que estoy Pensando yo hacer Para no aburrirlos Tanto De vlog Like Vlog todos los días Porque yo casi Estos días Si he estado haciendo cosas Pero casi no hago Muchas cosas Durante el día Siempre lo mismo La escuela Ir a casa Y todo eso Entonces Lo que estoy pensando Yo hacer Es como esta semana Hacerles vlogs Y ya para la próxima semana Hacerles otro tipo De video Como video De limpieza O Cosas así Diferente tipo De video Entonces Déjenme saber Si esa es buena idea Si ustedes quieren ver Así Como una semana Vlogs Una semana Otro video Hasta que lleguemos Al día de navidad Entonces déjenme saber Abajito Otra cosa que quería Pedirles Con todo mi corazoncito Es que Por favor Nos ayuden A la familia Spanglish Por compartir Nuestros videos En sus redes sociales Ayúdenos Ayúdenos A llegar a nuestra Meta de suscriptores Nosotros tenemos Muchas dificultades Que se suscriban A nuestro canal No sé por qué Pero El canal De nosotros No sube tan rápido Como otros canales Entonces les pido De todo corazón Que por favor Nos ayuden A nosotros A llegar a nuestra Meta De suscriptores Y de vistas Porque si Yo tomo Mucho mucho tiempo De mi día Haciendo Editing Editando los videos Pensando en diferentes Formas De hacer los videos Mejores Yo paso mucho tiempo En eso Entonces Ayúdenos Ayúdenos A agarrar más vista Y Y a tener más suscriptores Les pido que Por favor Compartan nuestros videos En sus redes sociales O con sus amigos O con su familia Con lo que sea Pero ayúdenos Y se los agradeceríamos Mucho Pero sí Mucho Muchas Muchas gracias A todos ustedes Que se están suscribiendo Los que siempre están ahí Conmigo Todos los días Mandándome comentarios Cuando yo ponga un video Ya están ahí Viendo el video Muchas muchas gracias A todos ustedes Y Sí Entonces hay que esperar Que salga la isla De Su escuela Como hice con las manos ¿Verdad que no me toqué Tanto la cara Ni el pelo? Vamos bien Vamos bien Entonces Ahorita nos miramos Vamos a ver